En las afueras de una institución educativa encontramos a don Jefferson Alejandro con la venta del novedoso pirulín de hielo. Quisimos conversar con él y nos enfatizó de qué se trata esta novedosa golosina. Este es un pirulín, se llama pirulín de hielo. Es un helado mexicano. ¿Y usted cómo lo aprendió? México vino donde mí, vino mexicano donde mí. ¿Y usted allí aprendió? Entonces él vendía aquí en Milagros también y me enseñó a mí. ¿Es algo novedoso? ¿Cuánto tiempo usted ya lleva vendiendo? Unos dos meses. ¿Y cómo ha visto usted el respaldo? Buena acogida. Entonces por eso me doy vuelta en un colegio, en otro, en otro, no permaneco casi uno. Ya, por el centro de Milagros. Pirulín es un raspado de hielo en forma de cono que se le adiciona un chuzo para que éste pueda tener consistencia a más de eso, los deliciosos sabores que le realizan a través de jalea. Ya, ¿y qué precio tiene este raspado? El pirulín tiene el valor de 50 centavos. 50 centavos. ¿Y qué nomás lleva? Lleva hielo. El cono es un chuzo de hielo, un conizado. Ya. Y tiene los, los, como le llame aquí, los jarabes, dulces, mieles. Ya. De lo que uno quiera ponerle menta. Yo le pongo menta. Piña porque estamos en Milagros. Ya. Frutilla. Ya. También se le puede poner chicle, rompasas. Y así queda como un arbolito de navidad. Encontramos a una madre de familia quien invitó a realizar la compra, ya que ella se había acercado por curiosidad, llevándose la agradable satisfacción de probar este delicioso helado. Les cuento que este aquí, este, para que es Milagros, o sea que ha llegado es bien novedoso. Y el sabor, mmm... Riquísimo. Bueno, y esto es como que un dulce, un paladar pues para los niños, algo delicioso. Sí, yo creo que sí, porque miren, está bueno, me ha gustado. En todo caso, recomienda para que compren. Sí, les recomiendo porque aparte de eso, es algo como para el sol, la sed, buenísimo está. Don Jefferson recorre diferentes calles de la ciudad a fin de vender este producto. Nos informó que un aproximado de 60 a 100 pirulines son los que él vende durante todo el día. Informó para Telemilagro, Ana Karen Acosta.